Bendito sea el Señor, gloria a Dios, aleluya Esto es confiar No es confiar, bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar, cuando llega la aflicción querer abandonar No es confiar, rendirte en el momento que tienes que orar No es confiar, buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tus horas Esto es confiar En la tormenta confesar de paz Hacia el vacío que te voy a sacar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar Sentirte en el momento que tienes que orar No es confiar Ponerte a mano en el arado y mirar atrás No es confiar Mirar la toalla sin la ducha empezar No es confiar Buscar la solución sin a Jesús clamar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Cuentas con Dios y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que ahí no está Seguir cantando en el dolor y en tus horas Esto es confiar En la tormenta confesar de paz Hacia el vacío siempre va a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo es creer lo que no ves Aleluya Vivir confiado y creyendo Te enviando, te enviando a un mayor Aleluya Es tiempo, es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy, te voy a mostrar iglesia Que eres lo que confía en Dios Aleluya Esto es confiar Seguir caminando cuando no das más Seguir mirando es lo que aquí no está Seguir cantando en el dolor y en tus horas Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta confesar de paz Hacia el vacío siempre va a ganar Solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Sí, Señor Sí, Señor Eso es confiar Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando cuando no vas más Seguir mirando eso que aquí no está Seguir cantando en el dolor y en tu chorrar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Esto es confiar Tu propósito es bendición Tu propósito es entregarme a las naciones Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural Es que ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra se hace realidad de mí Declaro que lo imposible se hace posible Declaro que todo otro pueda ver Que en tu nombre hay poder Este ha sido tu propósito en mi vida Declaro con la palabra que los burros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo pueda ver Que solo en ti es al poder Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Este ha sido su propósito en tu vida Escucha iglesia Declaro que tu familia es bendecida Digo amén Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación A ver que todo otro pueda ver Que en tu nombre hay poder Este ha sido su propósito en tu vida Declaro con la palabra que los burros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo otro pueda ver Que solo en ti es al poder Declaro con la palabra que los burros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo otro pueda ver Que solo en ti es al poder Declaro con la palabra que los burros caen Dios te dará las soluciones Todas esas promesas La verdad en tu vida que en ti se cumplirá Declaro con la palabra que el cielo se abre Es que hay poder en la palabra de Dios Hay poder en la palabra que el cielo se abre Hay poder Hay poder Hay poder Está el poder Aleluya 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 En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los decretos de muerte y de miseria Anuló el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Suelto la palabra Y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas son rotas Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este puro Que cobrir vida los huesos secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobrir vida los huesos secos Rompo maldiciones Y todo pacto generacional En el nombre de Jesús Ordeno a los principados Que desalojen esta ciudad Señor Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros O que ofende a mis hijos O que con los graves miedos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este puro Que cobrir vida los huesos secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este puro Que cobrir vida los huesos secos Anuló los decretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Se rompió la fe Joe Anduló toda maldición De respeto hecho duro En el nombre de Jesús Anuló toda pobreza Anuló toda enfermedad Anduló toda maldición De respeto hecho duro En el nombre de Jesús Anduló los decretos del infierno Andulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida, profetizo vida Porque el contacto con la tiniebla produce muerte Pero no encuentro fe y ser vida Andulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Andulo no me chistaría Andulo toda idolatría Andulo toda maldición De repletos hecho fuera En el nombre de Jesús Andulo toda pobreza Andulo toda enfermedad Andulo toda maldición De repletos hecho fuera En el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Se rompe todo pacto Se rompe todo hechicería ¿Cuántos quieren anular el decreto? Que se le anule todo decreto De maldición generacional Se quebranta en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los decretos de muerte y de miseria Doña Dona Anulados los decretos de muerte y de miseria Anulados los decretos que fue lanzados sobre esta ciudad Suelto la palabra Y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas son rodadas Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los nuestros ojos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los nuestros ojos Con maldiciones Y todo pacto generacional En nombre de Jesús Pongelo a los principados Que desalongen esta ciudad Señor Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Hecho por mis ancestros Que a suelto a mis hijos Que cobre en vida los nuestros ojos Anulo los decretos del infierno Anulo todo pacto que hayan hecho 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 Andulo, toda maldición de repletos hecho fuera en el nombre de Jesús Andulo los decretos del invierno, andulo todo pacto que hayan hecho Se rompe, profetizo vida, profetizo vida Porque el contacto con la tiniebla produce muerte Pero vengo a profetizar vida Andulo todo pacto que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo, recobrecido, los huesos secos Andulo, toda hechizaría Andulo, toda idolatría Andulo, toda maldición de repletos hecho fuera en el nombre de Jesús Andulo, toda pobreza Andulo, toda enfermedad Andulo, toda maldición de repletos hecho fuera en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo Se rompe todo pacto, se rompe toda hechicería Me has violentado Y sabrás quién soy El que está conmigo Es mucho mayor Me ha dado autoridad Y me ha sentado a su mesa Ya no soy un hijo bastardo Hoy tengo herencia Todo lo que me robó Todo lo que me robó Lo tendrá que devolver Tienes veces más Multiplicado por cien Tienes veces más Ahora voy por mi botín Aleluya Aleluya Amén Me ha dado el poder Me ha dado el poder Para hochar y plantar Y con violencia Mi herencia arrebatar Me pasa de volver Todo lo que es mío Vamos, declaralo Tengo al león de la tribu de Judá Y por él Fuiste vencido Todo lo que me robó Tienes veces más Lo tendrá que devolver Tienes veces más Multiplicado por cien Tienes veces más Ahora voy por el botín Todo lo que me robó Tienes veces más Lo tendrá que devolver Tienes veces más Multiplicado por cien Tienes veces más Ahora voy por mi botín Vamos Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suelta, suelta Suelta lo que es mío Suelta, suelta Dame acá, dame acá Dame acá Suéltala, suéltala Suéltala Dame acá, dame acá Suéltala, suéltala Suéltala Oh, gloria a Dios Dile, suelta mi herencia Suelta mi heredad Dios Suelta mi victoria Todo lo que me robó Todo lo que me robó Tienes veces más Lo tendrá que devolver Tienes veces más Multiplicado por cien Tienes veces más Ahora voy, pa, voy por el botín Suelta, suelta Suelta lo que es mío 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 Dame acá, dame acá Dame acá Suéltala, suéltala Suéltala Dame acá, dame acá Dame acá Suéltala, suéltala Suéltala Suéltala, suéltala Suelta, amén Aleluya Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Esto es confiar Es confiar Bajar el rostro cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar Lentirte en el momento Que tienes que orar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Cuentas con Dios En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Si te vas a caer Tan solo porque Que Dios te envía Esto es confiar No es confiar No es confiar Mentirte en el momento Que tienes que orar No es confiar Ponerte a mano en el arado Y mirar atrás No es confiar Mirar la toalla Sin la lucha Sin la lucha Empezar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús Clamar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Cuentas con Dios No es confiar No es confiar No es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Siempre vas a andar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo Es creer No es confiar No es confiar En Cristo Es creer Lo que no ves Aleluya Vivir confiado Y creyendo De Él no vamos Añar Aleluya Que siempre Que siempre Me aprende A confiar Solo es tuya Te voy Te voy Te voy a mostrar Iglesia Que es lo que confiere Dios Aleluya Seguir caminando Cuando no vas más Seguir mirando Eso que aquí no está Seguir cantando En el dolor Que tú lloras Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Si te vas a andar No es solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Sí, Señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando Seguir caminando Cuando no vas más Seguir mirando Eso que aquí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu chorrar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor Saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Y declarar Que así Sucederá Este es el tiempo De gritar fuerte Que los duros Hoy te caigan De hablar De hablar De la feña Y que va Del agua Y declarar Que así Sucederá Este es el tiempo De ver lo que Dios Tiene hoy Para tu vida De hablar De hablar Para que otros Cubre en vida Y declarar Que así Sucederá Este es el tiempo De gritar fuerte Que los duros Hoy se caigan Y hablarle A la feña Que brote El agua Y declarar Que así Sucederá Sucederá Aleluya Oh, gloria a Dios Estamos en tiempos Proféticos Estamos en tiempos Proféticos Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro Cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar Tenderte en el momento Que tienes que orar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús Clamar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Cuentas con Dios Si él no va a fallar Jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es lo que hay más da Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Si te vas a dar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar Mentir que en el momento Que tienes que orar No es confiar Poner la mano En el alado Y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla Sin la lucha Empezar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús Clamar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Cuentas con Dios Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Porque ahí no está Seguir cantando En el dolor En tus horas Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Siempre vas a andar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Con tu corazón Tristos besos Mantener la fe Porque sobre el arro Que le ha puesto Tus pies Del reino De los cielos Se hace fuerte Solamente los valientes Lo que va a dar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Aleluya Vivir confiado Y creyendo Tengo Con mayor Aleluya Es tiempo Es tiempo De aprender A confiar Solo escucha Te voy Te voy a mostrar Iglesia Que eres lo que Confía en Dios Aleluya Es tiempo Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Eso que aquí lo está Seguir andando En el dolor Y en tu llora Esto es confiar Y la tormenta Confesarte en paz Hacia el vacío Si te vas a andar No es solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Sí, Señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Eso que aquí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar Esto es confiar En la tormenta Confesar Que hay paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Bendito es el Señor Gloria a Dios Aleluya Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro Cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar Rindirte en el momento Que tienes que orar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Cuentas con Dios Y Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es tu que arriba está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Esto es confiar No es confiar Rindirte en el momento Que tienes que orar No es confiar Ponerte la mano En el arado Y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla Sin la lucha Empezar No es confiar Buscar la solución Sin la que susclamar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Cuentas con Dios Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Eso es confiar Seguir caminando Cuando no lo estás Seguir mirando Tu querido está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo Es mantener la fe Con tu sol El arco Que le ha puesto Tu piel Del reino De los cielos Es el fuerte Solamente Los valientes Lo que va a dar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Aleluya Vivir confiado Y creyendo De él no Con mayor Aleluya Es tiempo Es tiempo De aprender A confiar Solo escucha Te voy Te voy a mostrar Iglesia Que es lo que confiere En Dios Aleluya Seguir caminando Cuando no lo estás Seguir mirando Eso que aquí lo estás Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar Y te atormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Si te vas a dar No es solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Si Señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no vas más Seguir mirando Eso que aquí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Tu propósito Es bendición Tu propósito Es entregarme Las naciones Que yo pueda alcanzar Lo sobrenatural Es que ha sido Tu propósito En mi vida Declaro que tu palabra Se hace realidad De mí Declaro que lo imposible Se hace posible Que todo otro pueda ver Que en tu nombre Hay poder Este ha sido Este ha sido Tu propósito En mi vida Declaro por la palabra Que los puros caen Declaro por la palabra Que el cielo se abre Y que todo Pueda ver Que solo en ti Está el poder Declaro por la palabra Que los puros caen Declaro por la palabra Que el cielo se abre Y que todo Pueda ver Que solo en ti Está el poder Aleluya Su propósito Su propósito es Llevarte A las alturas Su propósito es Llevarte A otro nivel Y que puedas Alcanzar Lo sobrenatural Este ha sido Este ha sido Este ha sido su propósito Tu vida Escucha iglesia Declaro que tu familia Es bendecida Que digo Amén Amén Declaro que todos tus hijos Alcanzan salvación Amén Que todo Pueda ver Que en tu nombre Hay poder Alcanzan salvación Este ha sido su propósito En tu vida Declaro por la palabra Que los puros caen Declaro por la palabra Que el cielo se abre Y que todo Pueda ver Que solo en ti Está el poder Declaro por la palabra Que los puros caen Aleluya Y que todo Pueda ver Que solo en ti Está el poder Declaro por la palabra Abierto Lluvia De la indición Que el chulo Se pundre A causa de la opción Dios te dará Las canciones Todas esas promesas La verás En tu vida Que en ti Se cumplirá Oh Cuidado por la palabra Es que hay poder En la palabra de Dios Hay poder En la palabra Profecita Hay poder Hay poder Antes del propósito El tiempo Tiembla Aleluya Que solo en ti Hay poder Declaro por la palabra Que los puros Van a caer Los puros Que interrumpen Tu vida Los puros Que te estancan Se cae Se cae Se cae Se cae Aleluya Que solo en ti Que hay poder Está el poder Aleluya Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder De la sangre de Cristo Son anulados Los secretos De muerte Y de miseria Anuló el decreto Que fue lanzado Sobre esta ciudad Suelto la palabra Suelto la palabra Y profetizo Que este pueblo Vivirá La boca de Dios Está puesta en mi boca Cuando suelto la palabra Las murallas Son de más Anuló los secretos Del infierno Anuló todo pacto Que hayan hecho Profetizo vida Para este puro Que cobre en vida Los huesos secos Anuló los secretos Del infierno Anuló todo pacto Que hayan hecho Profetizo vida Para este pueblo Que cobre en vida Los huesos secos Perúnto maldición Y todo pacto Generacional En el nombre de Jesús Ordeno a los principados Que desalojen Esta ciudad Señor Rompo cualquier Juramento Hecho por mis ancestros O que afecte a mis hijos O que todo No crea mis nietos Anuló los secretos Del infierno Anuló todo pacto Que hayan hecho Profetizo vida Para este pueblo Que cobre en vida Los huesos secos Anuló los secretos Del infierno Anuló todo pacto Que hayan hecho Profetizo vida Para este pueblo Que cobre en vida Que cobre en vida Los huesos secos Anuló todo hechicería Anuló todo idolatría Anuló toda maldición De repreende De repreende de la locura De repreende hecho En el nombre de Jesús Anuló toda pobreza Anuló todo impenidad Anuló toda maldición De repreende hecho Fue en el nombre de Jesús Andulo los decretos del infierno Andulo todos los pactos que hayan hecho Se rompe, profetizo vida, profetizo vida Porque el contacto con la tiniebla produce muerte Pero vengo a profetizar vida Andulo todos los pactos que hayan hecho Profetizo vida para este pueblo Que cobre en vida los huesos secos Andulo, toda hechizaría Andulo, toda idolatría Andulo, toda maldición De refletos hecho fuera en el nombre de Jesús Andulo, toda pobreza Andulo, toda enfermedad Andulo, toda maldición De refletos hecho fuera en el nombre de Jesús Aleluya, aleluya Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Se rompe todo pacto Se rompe todo hechicería Tu propósito es bendecirme Tu propósito es entregarme las naciones Que yo pueda alcanzar lo sobrenatural Ese ha sido tu propósito en mi vida Declaro que tu palabra se hace realidad de mí Declaro que lo imposible se hace posible Que todo ojo pueda ver Que en tu nombre hay poder Este ha sido tu propósito en mi vida Declaro con la palabra que los puros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver Que sólo en ti está el poder Declaro con la palabra que los puros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver Que sólo en ti está el poder Aleluya Su propósito es llevarte a las alturas Su propósito es llevarte a otro nivel Y que puedas alcanzar lo sobrenatural Este ha sido su propósito en tu vida Escucha iglesia Declaro que tu familia es bendecida Que digo amén Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación Amén Que todo ojo pueda ver Que en tu nombre hay poder Declaro con la palabra que los puros caen Declaro con la palabra que el cielo se abre Y que todo ojo pueda ver Que sólo en ti está el poder Declaro con la palabra que los puros caen Aleluya Que en tu gemelador Declaro con la palabra que los puros caen Y que todo ojo pueda ver Que sólo en ti está el poder Oh, 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 oh Y se conquirá Oh, declaro por la palabra Es que hay poder en la palabra de Dios Hay poder en la palabra profética Hay poder, hay poder antes del propósito El tiempo tiembla Aleluya, que solamente hay poder Declaro por la palabra que Los muros van a caer Los muros que interrumpen tu vida Los muros que destaca Se caen, se caen, se caen, se caen Aleluya, que sobre ti hay poder Oh, está el poder Aleluya, aleluya ¿Cuántos quieren anular el decreto? Que se le anule todo decreto De maldición generacional Se quebranta en el nombre poderoso De Jesucristo En el nombre de Jesús Aleluya En el nombre de Jesús Por el poder de la sangre de Cristo Son anulados los secretos De muerte y de miseria Anuló el decreto Que fue lanzado sobre esta ciudad Suelto la palabra Y profetizo que este pueblo vivirá La boca de Dios En los huesos secos Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Y profetizo vida para este pueblo Que cobre frío Los huesos secos Rompo maldición Y todo pacto generacional En el nombre de Jesús Ordeno a los principados Que de salón en esta ciudad Señor Rompo cualquier juramento Hecho por mis ancestros Porque oferta Porque oferta a mis hijos Porque no lo crean mis nietos Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Y profetizo vida para este pueblo Que cobre frío Los huesos secos Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Y profetizo vida para este pueblo Que cobre frío Los huesos secos Anuló Toda hechispería Anuló Toda idolatría Anuló Toda maldición Que refleja un hecho puro En el nombre de Jesús Anuló Toda pobreza Anuló Toda enfermedad Toda maldición Que refleja un hecho puro En el nombre de Jesús Anuló los secretos del infierno Anuló todo pacto que hayan hecho Y se rompe Profetizo vida Profetizo vida Profetizo vida para este pueblo Que cobre frío Los huesos secos Anuló Toda hechislaría Anuló Toda idolatría Anuló Toda maldición Que refleja un hecho puro En el nombre de Jesús Anuló Toda pobreza Anuló Toda enfermedad Anuló Toda maldición Que refleja un hecho puro En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Por la sangre de Cristo Por la sangre de Cristo Se rompe todo pacto Se rompe toda hechicería Bendito sea el Señor Gloria a Dios Aleluya Esto es confiar No es confiar Bajar el rostro Cuando todo sale mal No es confiar Cuando llega la aflicción Querer abandonar No es confiar Llegirte en el momento Que tienes que orar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Si Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender a confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es lo que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Si te voy a sacar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar No es confiar Sentir que en el momento Que tienes que orar No es confiar Ponerte amado en el arado Y mirar atrás No es confiar Tirar la toalla Sin la lucha Empezar No es confiar Buscar la solución Sin a Jesús clamar Confiar en Cristo Es creer lo que no ves Cuentas con Dios Él no va a fallar jamás Es tiempo de aprender A confiar Solo escucha Te voy a mostrar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no das más Seguir mirando Es lo que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Siempre va a saltar Tan solo porque Él te envía Esto es confiar Confiar en Cristo Es mantener la fe Porque sobre el arro Que le ha puesto tus pies Del reino de los cielos Se hace fuerte Solamente los valientes Lo que va a dar Confiar en Cristo Es creer Lo que no ves Aleluya Vivir confiado Y creyendo Tengo un amor mayor Aleluya Es tiempo Es tiempo Ve a aprender A confiar Solo es tuya Te voy Te voy a mostrar La iglesia Que es lo que confía De Dios Aleluya Esto es confiar Seguir caminando Cuando no lo has más Seguir mirando Es lo que ahí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar de paz Hacia el vacío Si te va a sanar No es solo porque Él te envía Esto es confiar Aleluya Sí, Señor Eso es confiar Esto es confiar Esto es confiar Seguir caminando Cuando no lo has más Seguir mirando Eso que aquí no está Seguir cantando En el dolor Y en tu llorar Esto es confiar En la tormenta Confesar que hay paz Hacia el vacío Sin temor saltar Tan solo porque Él te envía Eso es confiar Me has violentado Y sabrás quién soy El que está conmigo Es mucho mayor Me ha dado autoridad Y me ha sentado A su mesa Ya no soy un hijo bastardo Hoy tengo herencia Todo lo que me robó Lo tendrá que devolver Multiplicado por cien Ahora voy por el botín Todo lo que me robó Lo tendrá que devolver Multiplicado por cien Ahora voy por mi botín Aleluya Amén Me ha dado el poder Para hochar y plantar Y con violencia Mi herencia arrebatar Me vas a devolver Me vas a devolver Todo lo que es mío Vamos, declaralo Tengo al león De la tribu de Judá Y por él Fuiste vencido Todo lo que me robó Tienes veces más Lo tendrá que devolver Tienes veces más Multiplicado por cien Tienes veces más Ahora voy por el botín Todo lo que me robó Tienes veces más Lo tendrá que devolver Tienes veces más Multiplicado por cien Tienes veces más Ahora voy por mi botín Vamos Suelta, suelta, suelta lo que es mío 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 Dame acá, dame acá, dame acá Suéltala, suéltala, suéltala Dame acá, dame acá, dame acá Suéltala, suéltala, suéltala Oh, gloria a mi Dios, suelta mi herencia, suelta mi heredad Dios, suelta mi victoria Todo lo que me robás, lo tendrá que devolver Multiplicado por sí, ahora voy, voy por el botín Suelta, suelta, suelta lo que es mío Dame acá, dame acá, dame acá, suéltala, suéltala, suéltala Dame acá, dame acá, dame acá, suéltala, suéltala, suéltala Suelta, 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 amén Aleluya Audio Jungle 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 Uriah Chancur 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 Uriah Chancur